El gobierno del estado estará al pendiente sobre la iniciativa que enviará el presidente Enrique Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios y su discusión en el Congreso de la Unión. Seremos institucionales para acatar la voluntad de la mayoría de los legisladores, expresó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Estaremos pendientes de la recepción, la discusión en la Cámara de Diputados y seremos muy institucionales para poder llevar a cabo la voluntad de la mayoría de nuestros diputados de las cámaras.